Hoy al verte, con otro amor así, sonriendo tanto, me quedé indiferente Lo que hubo entre los dos, murió para siempre, tuve que sufrir para olvidar Todos esos falsos juramentos, hipocresía Morir desde teniendo tanta agua, morir de amor fingiendo estar alegre Veniendo a amar y estar indiferente, indiferente, hipocresía Es mi sonrisa donde escondo el llanto, mi cuerpo tiene aquel perfume tuyo Que me recuerda como estoy sufriendo, y de celos yo me estoy muriendo Hoy al verte, comprendí que solo a ti te quiero tanto, me quedé indiferente Si al lado de él ya vives tan contenta, no hago falta más Luchar para qué, te amo más que a mi vida Hipocresía Morir desde teniendo tanta agua, morir de amor fingiendo estar alegre Queriendo a amar y estar indiferente, indiferente, hipocresía Es mi sonrisa donde escondo el llanto, mi cuerpo tiene aquel perfume tuyo Que me recuerda como estoy sufriendo, y que de celos yo me estoy muriendo Y gózalo, gózalo, maestro Paul Gómez ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.